Gracias mi Gaby, me dio mi cara de que yo quiero a Giorgio en mi casa, yo estaba metodizada con esas plantas hermosas. Pero usted lo puede pedir, pero yo imagínese, yo quiero a Giorgio en mi casa o a Giorgio. No, pues ya. Mejor digo, yo quiero a mi plantita en mi casa. Que no se confunda, que no se confunda. Pero bueno, 11 horas con 43 minutos de la mañana, mi querida Jackie. Aquí, queridos televidentes, prepárense, porque es momento de noticias virales. Estas noticias que no nos gustan mucho, pero es importante que usted las sepan. Y nosotros también recordarles a todos ustedes que se pueden convertir en nuestros reporteros virtuales. Al 09693 5555, envíenos su denuncia o de pronto el video o alguna fotografía de algún delincuente que usted lo haya podido captar. Aquí lo viralizamos y también le hacemos el seguimiento. Así que empezamos nuestro segmento lamentablemente, como todos los días, con, adivine con qué. Con robos. Con robos que no pueden faltar. Con robos de siempre. Pero ojo, ojo con este que vamos a ver a continuación. Porque un sujeto le arrancó la cadena a una señora que caminaba en pleno centro de Guayaquil. Atención, para estar alerta ante estas situaciones. Esto ocurrió en las calles Clemente Ballén y 6 de marzo. La señora venía tranquilamente caminando, a lo mejor andaba de compras incluso, cuando de repente el pillo empieza a seguirla. Acelera el paso y en cuestión de segundos le sacó la cadena del cuello y se fue huyendo. Seguramente el delincuente se percató de que la cadena era de valor, obviamente, y por eso la atacó. Hay personas que saben, que saben reconocer una cadena cuando es de valor, cuando es de oro y pueden obviamente sustraerla. Pero sabes qué, inclusive, así no sea de oro, hay mucha bisutería que es muy fina y que parece oro. Entonces, estos delincuentes, cuando yo me estaba percatando del video, él está ahí tranquilito, pero está chequeando a la próxima víctima. Ajá, ahí está. Mira, ahí por ejemplo, ahí la identificó, ahí la identificó, se le acerca, ahí pone en el círculo y ahí le arranca inmediatamente la cadena. Pero es prácticamente en un segundo. Claro, es en un segundo, por supuesto, pero ¿a qué vamos a todo esto? Hay una pequeña reflexión. Por la delincuencia que se está viviendo en todo el país, no solamente en ciertas partes, uno debe tener mucho cuidado con mostrar las cadenas. Hay gente, inclusive, que le llaman los blin-blines, ¿verdad? Ajá, hay que tener cuidado. Porque tienen unas esclavas que puede ser que sean bañadas en oro o que no sean costosas, pero al menos dan un gatazo, como le dicen ya, oye, de lejos se ve como súper costoso. No te das cuenta, no te das cuenta, yo hace años atrás, unos 15 años atrás en Chile, tenía mi cadena de oro y me la robaron de esa misma manera, una persona que venía frente a mí, se dio cuenta, obviamente, que la cadena... Y es cosa de segundo, te juro que yo ni siquiera me di cuenta que me habían robado la cadena, porque sentí como que me habían empujado, porque ese es el accionar que hacen ellos. Él fue por detrás y la arrancó, obviamente es distinto, pero no te das cuenta lo rápido que lo hacen. O sea, ellos ya saben de qué manera hacer todo esto. Aparte de eso, que cuando te arrancan la cadena, tienen que presionar duro la mano contra el cuello y te van aruñando, aruñando, te sacan sangre. Inclusive hay estos ladrones, ¿verdad? Y que les arrancan los aretes a las mujeres y les van desgarrando el lóbulo de la oreja. Hasta los aretes, tienes mucha razón, incluso el reloj. Hay que tener bastante cuidado. Yo creo que no estamos en una época en el país donde se puede hacer este tipo de cosas y donde se pueden lucir estas joyas, estas alajas de valor, estos relojes costosos. Por favor, tenga cuidado. Si lo quieres perder, obviamente, ande y lúzcalo. Pero definitivamente no es una situación que podemos hacer ahora. Pero los robos, mucha atención porque vamos a seguir con estos robos que nos tienen hasta cansados. Ahora los robos dentro de los buses se siguen registrando en Guayaquil. Esta vez, dos sujetos se subieron a una unidad de la línea 21 simulando ser pasajeros. Presta atención. Incluso hasta apagaron el pasaje. Minutos después, sacaron un arma y empezaron a asaltar a los usuarios. Esto sucedió en la perimetral, a la altura del desvío de la Francisco de Orellana. Cuando eran, escuche bien, mírela ahora. A ver. 5 y 53 de la mañana. Es que uno ni siquiera se lo puede imaginar. Estos pillos fueron puesto por puesto quitando los teléfonos a las víctimas. Así como sus objetos de valor. Luego se bajaron como siempre, como si nada. Porque hacen lo que quieren, sustraen todos los objetos que quieren y se van a su casa como si nada a revender todo este aparato. Y mira que son horarios, en realidad, cuando la gente está yendo a sus trabajos. Así es. Hay gente que vive muy lejos, que toman los buses y el transporte público desde muy, muy tempranas horas de la mañana. Entonces, por lo general, no son muy usuales este tipo de asalto a esas horas de la mañana. Pero ahora vemos que los ladrones también se levantan y madrugan para hacer sus pechorías. Qué lamentable. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero yo digo, ok, tenemos las cámaras de seguridad que están en estos buses. ¿De qué le sirven a los usuarios? Solamente para registrar el hecho. Porque de ahí a que hay una denuncia, nadie la va a hacer porque la gente está más preocupada de trabajar que estar haciendo denuncias para que estos delincuentes salgan a los dos días libres. Efectivamente, no hay denuncias. Y mira que roban, que será 10, 15, 20 personas. Imagínate. O sea, 20, 30 personas que pueden hacer la denuncia, pero nadie las hace. Entonces, por más delito, inclusive, si los llegan a atrapar la policía, a estos delincuentes, y no hay una denuncia, los sueltan a las pocas horas. Por eso es que hay que hacer las denuncias. Pero nadie se va a tomar el fastidio y el tiempo y el seguimiento para que les recupere sus cosas. Para nada, ya estamos cansados. Ya sabemos cómo funciona todo esto y definitivamente preferimos seguir trabajando y luchando. Y lamentable son situaciones que obviamente nos hacen perder teléfonos costosos muchas veces. A lo mejor algún dinero que llevamos y que es lo que nos quedaba para el mes. Bueno, nos preocupamos más de trabajar que estar haciendo esas denuncias que al final no tienen ningún objetivo, lamentablemente. Así es, pero bueno, vamos a continuar entonces y vengamos acá hasta nuestra hermosa Perla del Pacífico. Porque atención al siguiente video, ya que no hay lugar ni sector seguro en nuestra ciudad, aquí en Guayaquil. Sujetos asaltaron a un ciudadano que estaba subiendo a su vehículo en Mordeza, Norte. Al parecer, los tipos ya lo estaban esperando. El hombre, apenas abre la puerta del carro, es abordado por los delincuentes quienes portaban armas. A la víctima no le quedó más que entregarle todas sus pertenencias. Y los pillos revisaron todo y se llevaron los objetos de valor que él tenía. Y antes de huir, le quitaron también las llaves del vehículo y se las lanzaron varios metros más allá. ¿Para qué? Para que él no pueda hacer absolutamente nada, no lo siga. Y la víctima pues esperó a que los ladrones se vayan para poder recoger de nuevo las llaves e irse en su vehículo. Es increíble, es increíble como ni afuera de la casa de uno estamos seguros. Y estos malandros, en cuestión de segundos, se llevan todo lo que quieren. Y nadie hace nada. Es una situación lamentable. Y la cámara lo ríe. Y es como lo... Para eso mostramos estos videos. Ojo a los televidentes que están viendo todas estas noticias. Es para que usted se dé cuenta del nivel de delincuencia que estamos viviendo. O sea, afuera de su casa le pueden robar. No porque tenga que caminar tres pasos no va a estar en riesgo. Está en riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? A lo mejor mirar antes que no haya nadie sospechoso y tratar de subirse lo más rápido posible, sobre todo si es hora de la noche, porque vemos que es más o menos, me imagino que es, no sé, 8 o 10 de la noche serán. Pero es de noche, entonces tenga cuidado, tome las precauciones. Hay que estar pero ahí, pero... A ver, tú vas a ir a cualquier parte, digamos que ya, vas a ir, estás en Urdeza, y ves a dos o tres tipos que están hablando en una esquina. Y tú te parqueas unos metros más allá porque vas a recoger a alguien. O sea, puede ser que estos señores sean súper honrados, sean honestos, sean del barrio, pero tú ya estás con ese nerviosismo. Sí, y te cuento que sí, te cuento que sí. Yo donde voy, hoy en día... Todos son sospechosos. Todos son sospechosos. Y no me bajo, llamo a la persona que está adentro que me espere. Es que hay que tomar esas precauciones. Sí, sí, es verdad, hay que tomarla. No hay que... Peque de exagerado, peque de que le digan que está loco, no importa. Es preferible eso a que arriegue su vida, porque si esto es delincuente, uno de ellos a lo mejor está a lo mejor bajo efectos de drogas, por ejemplo, y le toca, le quiere disparar, lo va a hacer. No lo va a pensar dos veces. Y el que va a perder su vida o va a perder la oportunidad de continuar con su familia va a ser usted. Entonces toma las precauciones necesarias del caso para que no suceda. Lamentablemente el país no nos da otra opción. Mira, uno puede llegar a recoger a alguien y te asalta. Así es. Uno se baja a ver alguna situación y te asalta. O sea, tú ya todas las personas que están caminando en la calle o a ciertas horas son sospechosos. Entonces estamos con un pánico, estamos viviendo en un miedo todo el día. Terrible. Porque no sabemos si en realidad se nos va a acercar a alguien. Suponte que alguien se te acerque y decir, señorita, por favor, usted conoce tal dirección. Uf, hasta eso da miedo. Hasta eso da miedo. Hasta eso da miedo. Te cuento que yo a veces me quedo acá en el canal un tiempo extra y tengo que almorzar porque obviamente me pilla el horario del almuerzo y salgo a comprar algo con la plata justa en la mano. Claro. Y siquiera llevo mi teléfono. Claro. No llevo nada. Porque yo, ¿para qué me voy a arriesgar? Si me van a saltar por último que ya me quiten la plata que tengo para comprar justo para el almuerzo. Claro, porque que se llevan tres, cuatro dólares. Bueno, que me lleven mi teléfono que es mi arma de trabajo, no pues. Ah, es increíble, es increíble. Pero bueno, así están las cosas en Guayaquil, en Urteza del Norte y en todas partes del país en donde la delincuencia es lo que está primando. Y mira, que a pesar de que pasan vehículos y todo, nadie se da cuenta. No, no parece ser. O sea, en realidad, a cuidarse, mis queridos amigos televidentes, por favor, porque podemos ser víctimas del robo. Con esto nos vamos a una pequeña pausa. Así es, Marcelito. Ya volvemos con más.